Camila, cambiando de tema, la exitosa gira de RBD estaría en jaque, pues una fuente cercana a la banda aseguró que parte del equipo podrían estar infectados. Podría estar también en ahí, parece ser que se ha contagiado el coronavirus y que un contratiempo que ha puesto muy nervioso a sus seguidores. Sin embargo, la misma fuente asegura que el contagio no impedirá que RBD cumpla con sus conciertos. Hasta el momento, el equipo de la banda no ha confirmado esta información y nosotros solo esperamos que estén bien. Sí, porque es una gira muy exitosa, está soldado completamente y bueno, ahora ya sabemos que con las vacunas, con que te guardes cinco días o un poquito menos, ya estás bien. Yo creo que no pueden suspender ninguna fecha porque se les empalmarían. De acuerdo. Tienen tantos conciertos que los tienen que sacar adelante. Esperemos que estén muy bien de salud, que es lo más importante que tenemos. Gracias.